Hay trabajadores que tenemos 10 años, hasta los 18 años, entonces no es posible que la empresa, digamos, se porte de esa manera, después que nosotros hemos dado mucho para que esta empresa salga adelante. Es una empresa muy grande, muchísima producción, y pues nosotros en este momento lo que queremos es que nos haga justicia y nos puedan indemnizar como trabajadores que hemos sido de la empresa.